¡Gloria a Dios! Quiero adorar, cantamos y saltamos de nuestra libertad. ¡Oh, manda el fuego, manda el fuego de los cielos! ¡Gloria a Dios, Jesucristo! ¡Llena hoy mi corazón! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, si he tenido este lugar, estamos todos a llorar! Delante de tu presencia, quiero adorar, cantamos y saltamos de nuestra libertad. Delante de tu presencia, quiero adorar, cantamos y saltamos de nuestra libertad. ¡Oh, manda el fuego, manda el fuego de los cielos! ¡Gloria a Dios, Jesucristo! ¡Gloria a Dios, si he tenido este lugar, cantamos y saltamos de nuestra libertad. ¡Oh, manda el fuego, manda el fuego de los cielos! ¡Gloria a Dios, Jesucristo! ¡A Dios, Jesucristo! ¡Gloria a Dios, Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos todos! ¡Jarán! ¡Gloria a Dios, Jesucristo! ¡Ajole a Dios, Jesucristo! El león de Judá ha venido, ha venido para vencer El león de Judá ha venido, ha venido para vencer No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor No hay santo como el Señor, nuestro Dios No hay santo como el Señor, nuestro Dios Por eso no puedo parar y alabar de Dios No puedo parar y alabar de Dios No puedo parar y alabar de Dios Él me salvó, Él me salvó, Él me rescató, Él me rescató Él me rescató, Él me rescató, Él mi vida cambió No hay santo como el Señor, nuestro Dios Porque yo no puedo parar y alabar de Dios No puedo parar y alabar de Dios Porque yo no puedo parar y alabar de Dios No puedo parar y alabar de Dios El león de Judá ha venido, ha venido para vencer El león de Judá ha venido, ha venido para vencer No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor No hay santo como el Señor, nuestro Dios El león de Judá ha venido, ha venido para vencer Porque yo no puedo parar y alabar de Dios No puedo parar y alabar de Dios No puedo parar y alabar de Dios El me salvó, Él me salvó, Él me rescató Él me salvó, Él mi vida cambió Aquí estoy El recató El me salvó El me salvó Él me salvó Él mi vida cambió Aquí estoy Porque yo no puedo pararte a lavarte Porque yo no puedo pararte a lavarte El león de Buda ha venido para vencer No hay santo como el Señor, no hay ganas como el Señor No hay santo como el Señor, nuestro honor No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor No hay ganas como el Señor, nuestro honor Porque yo no puedo pararte a lavarte No hay ganas como el Señor, nuestro honor 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 No hay ganas como el Señor, nuestro honor